Hola que tal 20 millileres de YouTube Hoy estoy viendo nuevas novedades en Millileros Pialzi Voy a más a ver Un saludo para rayados MrNepti97 BandaTuberT Anai Kaimi Nakuaquira Pablamazzo YouTube ChrisYouTube8358 KiwiGamingYouTube Hanak a la clasi Un saludo final para el ZXL 7877 Lo que es Muchos se preguntaran Oye Luigi ¿Por qué cambiaste de Luigi y Recomienda al Millileros VIP? Bueno es porque El Millileros VIP Yo al ponerle así Esos son como canales Exclusivos En realidad Pero no saben a qué me refiero Hasta aquí Despide Luigi Pregime YouTube Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!